Fernando de Magallanes lleva nueve meses navegando por el océano Atlántico. Las tormentas invernales azotan día a día con más fuerza al hemisferio sur. El plan de Magallanes es descabellado e imposible. Pero la riqueza y el poder le saludan. Serán la recompensa a tanto miedo sufrido. Se propone encontrar un paso marítimo que permita alcanzar Asia por el oeste. Oh, señor, déjame encontrar el paso. Sé que existe, tiene que haber un paso. Haré lo imposible. ¡Viajaré hasta el fin del mundo! Su meta son las legendarias islas de las especias en el océano Índico. Las potencias navales, España y Portugal, se repartían el mundo a principios del siglo XVI. Su pacto era no entrometerse en el expolio de otros países. El papa Alejandro VI promete a España los tesoros del nuevo mundo del oeste. A Portugal, las riquezas de África y Asia al este. Aunque aún mantienen una tensa relación a causa de las Islas de las Especias. Los españoles no tienen forma de llegar hasta ellas. La única vía conocida es la ruta que atraviesa aguas de dominio portugués. Es la era de los grandes descubrimientos. Desde que Colón descubrió América para los españoles y Vasco de Gama les enseñó la ruta de la India a los portugueses, se estableció una lucha sin cuartel entre las dos grandes superpotencias navales de Occidente, Portugal y Castilla. A partir de ahí, unos minúsculos productos como las especias tenían un valor estratégico incalculable. Quien los dominase, quien controlase la ruta hacia las especiarías, dominaría el mundo. Valladolid, el feudo del monarca español. Hace poco que Carlos I de España llegó al trono. Ahora quiere ampliar su poder. Está empeñado en conquistar las riquezas de la tierra y comienza una carrera exhaustiva con Portugal para hacerse con la hegemonía de los siete mares. El obispo Fonseca, consejero de Carlos I, estaba al corriente de todos los asuntos delicados de España. Majestad, por lo menos debemos escucharlo. ¿Escuchar a un capitán portugués? ¿Puede sernos útil en algo? Ah, los portugueses no muestran interés por lo que dice. ¿No? ¿Puede interesarnos a nosotros? Sí, plantea una cuestión descomunal. Afirma que ha descubierto que algo podría hacer peligrar el monopolio comercial portugués en Asia. Sí, eso es verdad. Los portugueses lo perseguirán por traidor. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Fernando de Magallanes. Majestad. Magallanes era portugués. Y como portugués iba a ser el jefe, iba a mandar sobre una armada castellana. Ahí está realmente la clave de la cuestión. Si Magallanes hubiese sido castellano, hubiese sido además de la nobleza castellana, probablemente no hubiese habido ningún tipo de problemas como los que hubo. El portugués Magallanes convence a Carlos I para que apoye su plan. Esto despierta la envidia de los españoles. ¿Es verdad que vais a confiarle una flota a ese traidor? ¿Quién nos garantiza que no trabaja en secreto para los portugueses? Vos deberéis controlarle. Magallanes será el capitán general. Pero en las otras cuatro naves habrá capitanes españoles. Entre esos cuatro... Estáis vos, Juan de Cartagena. El rey os da su confianza. ¿Queréis someternos a las órdenes de un capitán portugués? Así lo quiere el rey. Juan de Cartagena es un grande de España. Es sobrino del obispo Fonseca. Mientras que Magallanes es un humilde escudeiro, es un humilde noble de cuarto grado en Portugal. Esa diferencia de estatus hará que exista esa confrontación desde el principio. A principios del siglo XVI, la ciudad de Sevilla es el puerto español más importante. De allí parten los conquistadores navegando hacia el Nuevo Mundo. El puerto del Arenal de Sevilla, justo situado debajo de la Torre del Oro, se convirtió durante dos siglos en el centro del mundo. Desde aquí partían y llegaban dos veces al año las flotas de la Carrera de Indias. Probablemente el mayor monopolio de toda la historia. En el archivo de Indias se guardan los documentos de la historia colonial española. José de la Fuente sigue desde hace tiempo las huellas de Magallanes. Antonio de Mora, comisario de la exposición, siente un gran interés por lo que supuso la parte económica de la expedición. Los documentos de 500 años de antigüedad son un tesoro único. Todo eso está detallado en estos legajos y en general en la documentación. Estamos hablando de prácticamente 8 millones y medio de maravedíes de la época, que hoy sería una fortuna incalculable, que posiblemente quizá alguna superpotencia en el mundo se podría permitir, pero al cambio en moneda actual sería prácticamente, sería como un viaje al espacio. Esa lucubración, pero desde luego se ve claramente que hay un riesgo muy importante, que hay muchos intereses en juego, rivalidad política con Portugal, que trasciende detrás de todo ese control y toda esa documentación. La financiación tiene que salvar muchos obstáculos, pero finalmente el dinero está encima de la mesa. Magallanes tiene que planear dos años de navegación. En realidad a Magallanes podríamos entender que se le dieron 5 antigüedas, 5 barcos que estaban en muy malas condiciones, pero su pericia náutica, su pericia como gran conocedor del mundo de la navegación y de los barcos, consiguió que al final lo que eran unos barcos, digamos, de mal porte, pues acabaran siendo 5 verdaderas joyas de la navegación, como se demostró. Magallanes precisa casi año y medio para poner a flote estos barcos. Antes de hacerse a la mar, llena los barcos de todo cuanto precisa para este viaje. Los barcos eran sumamente incómodos, las situaciones de higiene eran desastrosas. De hecho, en el viaje de Magallanes, de 265 tripulantes que partieron de España, regresaron vivos solamente 18. Es decir, la tasa de mortalidad como consecuencia de las enfermedades y las condiciones de vida a bordo eran tremendamente altas. De modo tal que en el barco no había ningún tipo de comodidad para que se acomoden los tripulantes. Solamente el capitán gozaba de algún tipo de confort. Los marineros duermen amontonados entre cajas, bidones, sacos y velas. Expuestos al frío, el calor y la humedad sin protección alguna. Cuando los españoles que financian la expedición se enteran de que Magallanes quiere contratar a paisanos portugueses, tratan de impedirlo a toda costa. Pero no le ponen inconveniente a un joven de la nobleza italiana, Antonio Pigafetta. Personalmente Magallanes lo vio como una anécdota. Hay que imaginar cuando se presenta Pigafetta ante Magallanes, pues lo primero que se le ocurrió a Magallanes es preguntarle a usted qué sabe hacer. No tenéis semblante de marinero. ¿Soy soldado, cañonero, carpintero? No. Pues, ¿qué queréis? Quiero viajar a países lejanos. Vamos a estar dos años navegando. El final es incierto. Sé hablar varios idiomas y sé escribir. Alguien tiene que relatar una expedición así y escribirlo para que los que no están puedan saber lo que sucedió. Cuando Pigafetta le dijo lo que sabía hacer realmente, que era una especie de aventurero, lo que diríamos hoy día un niño de familia bien en busca de aventuras y de sensaciones fuertes, le entraría ganas de mandarlo al viento. Pero venía muy bien recomendado. Y como Magallanes no era tonto, pues entendió que tras esta recomendación él no tenía más remedio que aceptarlo. Antonio Pigafetta recopiló el informe de esta expedición, un documento único de esa época. El 10 de agosto de 1519 zarpan del puerto de Sevilla cinco naves. Para Magallanes es un sueño hecho realidad. A partir de ahora es él quien marca el rumbo. Empieza un viaje hacia lo desconocido. ¿Encontrará la ruta hacia las Islas de las Especias dirigiendo sus velas hacia el oeste? ¿Conseguirá la ventaja definitiva de la hegemonía de los mares del mundo en la lucha contra Portugal? En las primeras millas, Magallanes ya pone de manifiesto su liderazgo ante el resto de capitanes españoles. Su barco siempre va por delante. Resulta muy curioso. Magallanes comienza la relación con el resto de la marinería de una forma, digamos, aséptica. Él tiene adversarios prácticamente en el mando, en el resto de capitanes, que son todos castellanos, los veedores, el contador, el tesorero. Pero la marinería, la que es portuguesa, le admira, lo adora, es uno de los suyos. Y los que son castellanos lo tienen como una persona más bien adversaria por el hecho de ser de otra nación. Cuando Magallanes amarra en Tenerife para abastecerse de agua potable, le alcanza una misiva desde Sevilla. Y es así como he recibido noticia de que existe un plan secreto que han tramado los capitanes españoles. A la primera oportunidad que se les presente habrá una rebelión contra vos. Y no os debe sorprender saber quién es el cabecilla de la conspiración. Juan de Cartagena. El fiel servidor y hombre de confianza del obispo consejero del rey Carlos I. Portugal también está interesado en arruinar el proyecto de Magallanes. Hay mucho dinero en juego. Se arma una flota que yo incluso pensaría que después de las últimas investigaciones no solamente una flota, sino que se intenta establecer una estrategia múltiple para en distintos puntos del planeta neutralizar, neutralizar, acabar con el ambicioso proyecto de Magallanes. Magallanes no hace partícipe a nadie de sus planes. Percibe la traición por doquier. Cuando tocan a Diana da sus órdenes para toda la jornada. No acepta consejos ni mucho menos oposición. Desde que recibe la advertencia no pierde de vista a un hombre en concreto. Juan de Cartagena. Su vicealmirante. ¿Por qué habéis cambiado el rumbo sin consultarnos? No acepto que nadie me exija explicaciones, ni siquiera vos. No soy un simple grumete. Entonces no os comportéis como tal. Hace dos semanas que navegamos sin rumbo fijo. Los marineros murmuran y yo también me pregunto qué sucede. Quizá nos queréis entregar a vuestros compatriotas. ¡Callado! Voy a... ¿Me amenazáis? ¿Un portugués a un español? ¿Qué planeáis? ¿A dónde vamos? ¡Queremos saberlo! No voy a permitir actitudes exigentes. Soy el comandante general de esta flota. Cualquiera que se oponga a mí pone en peligro la empresa de su majestad, el rey. Ya no comandaréis más la nave San Antonio. ¡Relevado! Magallanes es una persona eso sí muy contundente. Yo diría... Lo define muy bien Bartolomé de las Casas. Es una persona agria y desagradable, pero de un porte muy honrado, capaz de llevar a ser las cosas que se propone. Magallanes bordea la costa de América del Sur tras dos meses de navegación. Quiere encontrar ahí un paso. Cualquier cabo puede albergar la ruta anhelada. A bordo, todo el mundo está nervioso. La inquietud se extiende entre la tripulación. La búsqueda continúa sin éxito. El mar se extiende por el oeste hasta el infinito. Por fin. Dios mío, gracias. Sabía que llegaríamos a conseguirlo. Comprueba qué profundidad tenemos. No vaya a ser que encallemos. Dividiremos la flota. Bordearemos la costa cabo a cabo buscando el pasaje. Inspeccionaremos cada cala, todas, por pequeñas que sean. No vamos a perder la oportunidad de encontrar estrecho. La desembocadura del río de la Plata en Buenos Aires es inmensamente grande, con una longitud de 290 kilómetros y una anchura de 220 kilómetros. Magallanes empieza a confiar. Durante 15 días inspecciona cabo a cabo buscando una conexión entre el océano Atlántico y el Pacífico. Juan Petroni navega desde hace muchos años por esa desembocadura, que se puede confundir con el mar. Y en esa búsqueda él ingresa en el río de la Plata, sin saber que esto era un río, no era un mar, sin saber. Y con la intención de manejarse en este río como si fuera el mar, pero no era. Entonces vinieron las sorpresas del viento, del agua, de la profundidad, de las olas. Entonces Magallanes hace una prueba sencilla. ¿Qué es esto? Esto no es el mar, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Entonces prueba el agua, es agua dulce. Entonces tiene que cambiar los planes y tiene que irse del río de la Plata. Esto es. Magallanes no puede creer que una vez más no haya conseguido el paso, la ruta que le lleve del Atlántico al Pacífico. ¿Se habría equivocado en todos sus cálculos? ¿Se habría dejado confundir por su propio sueño? A pesar de que hace más de medio año que partió de Sevilla, parecía no haberse acercado ni una sola milla a su meta. Magallanes, precisamente por esa personalidad tan especial, tan peculiar que poseía, en ningún caso iba a desistir de su proyecto. Su proyecto era a muerte o a triunfo. O sea, no había vuelta atrás. Eso es una cosa que hay que tener muy claro cuando se estudia la historia de este viaje y la historia de Magallanes. A todo o a nada. Magallanes sigue navegando hacia el sur y de repente pleno invierno. ¿Cómo puede justificar ante su tripulación proseguir la búsqueda? ¿Tendría que haber llegado a la conclusión de que sus mapas no eran correctos? ¿Dónde está ese paso a la tierra prometida del que tanto nos hablan? ¿No íbamos a llegar al paraíso terrenal? ¿Al sol del sur? ¿Y dónde estamos? En un maldito desierto de hielo. El viento sopla en contra. Respiramos aire congelado. Y si tocamos la escarcha se nos congelan los dedos. Tenemos hambre. ¿Por qué nos quejáis a Magallanes? ¿Para que nos eche a los peces? Vos ya sabéis lo que sucede cuando se le lleva a la contraria. Quizá sería mejor dar la vuelta y volver a nuestros hogares. Hay muchos que piensan como nosotros. Sí. Y cada vez son más. no fui yo. Fue el rey quien designó el rumbo de este viaje. Vamos a navegar el tiempo que sea necesario para encontrar ese paso. si no en este invierno pues la próxima primavera. Hasta ahora no os ha faltado pan ni vino y hay suficiente agua fresca. A ver si alguien lo entiende. Estamos a punto de conquistar un nuevo mundo el mundo de las especias. Cuanto mayores sean los esfuerzos y los peligros más ricos seremos. Debemos continuar hasta encontrar el pasaje. No nos rindamos. El rey nos pagará generosamente. Magallanes está obsesionado con su meta que parece muy lejana. Casi no avanza a causa de las tempestades invernales del hemisferio sur. Entonces se abre inesperadamente delante de él un nuevo cabo. El cabo se convierte en la salvación en el último momento. En San Julián hay agua potable y peces fáciles de pescar. Magallanes decide establecer ahí su cuartel de invierno sin consultarlo a la tripulación. En la latitud sur 49 grados 30 minutos encontramos un buen puerto. Decidimos pasar aquí el invierno y esperar a la estación apropiada para proseguir el viaje. Magallanes deja que le adelanten los barcos. Llevan ya nueve meses en ruta. Los marineros se encuentran con animales que no habían visto en su vida. Pingüinos y focas. La mar embravecida, los vientos helados, el hambre persistente, los hombres desfallecen lentamente y por si faltase algo el temor de salirse de la circunferencia de la tierra para caerse por la insalvable nada. Para muchos la tierra seguía siendo un disco. Serían los delfines con sus formas peculiares mensajeros de esa nada a la que se dirigían. La expedición de Magallanes es la primera expedición que llega a estas cosas. Nunca un barco jamás había navegado por estas aguas. En aquel tiempo la mitología que había respecto de los monstruos marinos, del peligro de los océanos, era una cosa que estaba absolutamente presente especialmente los marineros que no tenían muy alto nivel educativo. Entonces, le tenían muchísimo temor al mar. Y además en el caso de Magallanes se complica la situación porque el aprovisionamiento de víveres se iba reduciendo cada vez más cada vez más de modo tal que en su estadía en la bahía de San Julián tienen que empezar a racionar los alimentos. Con lo cual este clima adverso que había dentro de los tripulantes de la expedición de Magallanes se va poniendo cada vez peor y peor hasta cuando habrá que aguantar esto. Las ratas viven mejor que nosotros. El descontento crecía entre la tripulación. A pesar de ello Magallanes no reparó en racionar la comida. El pan y el vino tenían que alcanzar hasta llegar a las islas de las especias. Esto podría suponer meses. Magallanes tenía que ahorrar víveres. Cuando Magallanes llega al puerto invernal de San Julián las condiciones ya son verdaderamente terroríficas. La tripulación está cercana al motín. Aquello es un polvorín que está dispuesto a estallar en cualquier momento. El hambre y el temor de no volver a ver la patria hacen que vaya escalando el conflicto. Pronto empiezan a surgir enfrentamientos entre los portugueses fieles a Magallanes y los marineros españoles. Todos a una. Coged armas. Vamos. Daos prisa. Esto vale como arma. La noche del 2 de abril de 1920 estalla finalmente el motín. Tres de los barcos se ponen en contra de Magallanes. Magallanes solamente queda bajo el manejo de dos barcos. Tanto la autoridad de Magallanes como su misión están a punto de derrumbarse. Él sigue manteniendo su compostura. Ante el motín manda negociadores fingiendo que quieren llegar a un acuerdo. Los amotinados se confían y mientras están negociando los fieles a Magallanes escalan los barcos apoderándose finalmente de ellos. los amotinados tienen que entregar las armas. Esa noche del 2 de abril Magallanes logra controlar ese motín demostrando un extraordinario manejo militar de la situación manejo de la estrategia y al día siguiente Magallanes planea hacer un juicio llevar a todos los que él considera culpables de este motín a juicio. Ese juicio iba a ser decisivo en el destino de la armada de Magallanes. Magallanes es según la legislación marítima juez supremo que juzga y condena. Habéis olvidado al servicio de quien estáis al servicio de su majestad al servicio de España. No podéis acusarnos de no cumplir con nuestra obligación. ¿Ahora también sois cobardes? Llegué a pensar que al menos teníais el valor que caracteriza a los españoles. ¿Dónde está el paso que nos lleva a las Islas Molucas? Llevamos meses en este desierto de lleno. Queremos regresar. ¡Jamás! Antes muerto que regresar humillado. Ya hemos perdido demasiados hombres. Se han muerto de frío o se han caído por la borda. ¿Es eso lo que queréis? ¡Al diablo con las especias! ¡Al diablo con el oro! Quizás consideréis que sería justo matarme. Habéis traicionado algo más que nuestro objetivo. Ya no sois dignos ni de sentaros en un barco con nosotros. De acuerdo con el derecho marítimo y de guerra dicto la siguiente condena. Juan de Cartagena seréis privado de todos los cargos de los que disfrutabais y seréis expulsado de abordo. Gaspar de Quesada capitán de la Armada Real sois condenado por motín e intento de asesinato. Por ello la pena justa que merecéis es la muerte. ¡Acabará con todos vosotros! Uno por todos. Magallanes tendría que haber condenado a muerte a una quinta parte de los hombres según la legislación marítima. Pero eso hubiera supuesto el fin de su expedición. No hubiera tenido bastantes hombres para seguir el viaje. Magallanes hace caer sobre Gaspar de Quesada toda su crueldad como ejemplo de su intransigencia. Cartagena tenía relaciones con el poder, con el rey de España, el obispo era su primo, una persona sumamente importante. Magallanes no se atreve a ejecutarlo. Lo que hace es desterrarlo, es decir, condenarlo a quedarse en tierra mientras los barcos, los cinco barcos de Magallanes emprenden nuevamente el viaje hacia el sur. Juan de Cartagena es desterrado en el cabo de San Julián dejándole solo algo de comida. En la salvaje Patagonia le esperaba una muerte segura, aunque más lenta y cruel. Dios mío, Dios mío, os lo suplico. No, no voy a poder. ¡No me dejéis aquí! ¡Volved a por mí! ¡Volved ahora mismo! ¿Qué he hecho? ¡Esperad! ¡Volved! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Los restos de Cartagena se han encontrado mucho tiempo después al pie de esta orca que levanta Magallanes, que no llega a usar en la bahía de San Julián, pero que la levanta como un símbolo del destino que les esperaba a aquellos que osaran amotinarse en contra de él. A finales de agosto de 1520, casi cinco meses después de la parada, la flota abandona el cabo de San Julián. Ha pasado el invierno. Magallanes prosigue en busca de la ruta marítima. No hay tribulación que le haga retroceder. No le importa que sus hombres hayan dejado de creer en el éxito de su misión. Dar la vuelta ahora sería darle la victoria a sus enemigos. Cuando se vuelve a abrir el mar hacia el oeste vuelve a surgir la esperanza. Manda dos naves de avanzadilla. Comienza una larga espera. Se levanta una tormenta que empuja a los dos barcos hacia el oeste de cabo en cabo. Cristian Manca trabaja en el Museo Magallanes en Punta Arenas en el cono sur de Chile. Conoce muy bien la historia del navegante portugués. Los dos barcos que descubrieron el estrecho comenzaron a avanzar por la pequeña apertura que en español llamamos primera angostura y sintieron la necesidad de volver atrás y contar a Magallanes que habían encontrado algo, algo estrecho así que retrocedieron. Pensamos que las naves de la avanzadilla habían sucumbido a la tormenta pero no. Volvieron con las velas desplegadas y las banderas al viento disparando salvas. Las naves de avanzadilla regresan con buenas nuevas. La ruta se alargaba más y más hacia el oeste y el agua seguía siendo igualmente salada. Seguro que no es un río como el de Río de la Plata. ¿Habían conseguido llegar a la apertura? Magallanes y su flota van tanteando cabo a cabo fiordo a fiordo pasando por peñones y bancos de arena. Cada vez se ramifican más las aguas en ese laberinto. La cuestión era dividirse cuando el estrecho se separa en dos brazos. Uno no tiene salida y el otro va hacia el norte otra vez. En este punto es donde Magallanes tuvo más problemas. Tenía que dividir la flota y eso era la primera vez que sucedía. En aquella época no existían cartas de navegación de esa zona. Los bancos de arena y los arrecifes subacuáticos son una constante amenaza. El laberinto no parece tener salida. Es cuestión de valor y perseverancia. Una y otra vez vuelven los barcos y se dirigen nuevamente hacia el oeste. ¿Habrá alguna salida de ese laberinto marino? Esto no es un estrecho normal. Tiene 600 millas de aguas navegables y ellos fueron los primeros que se adentraron en él. Tenían miedo de todo lo que les rodeaba, la gente, el tiempo, así que tuvieron que luchar contra las condiciones del estrecho. Cuanto más se sumergen en ese lío de vías acuáticas, más extraño y amenazante les parece lo que ven. Da miedo. Mira cómo baja el fuego. Un fuego enorme azota la costa. No se ven seres humanos. Magallanes bautiza esta región inhóspita y la llama Tierra del Fuego. ¿Qué clase de lugar es este? Azotado por los vientos. Tierra sin vida. Ni animales ni hombres quieren vivir aquí. ¿Estoy en este mundo o ya en la antesala del otro? ¿A dónde me llevará este viaje? ¿Regresaré a mi tierra? Volveré a ver a mi esposa y a mi hijo. A mi llegada me recibirán con honores. Tendré una fortuna. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? Magallanes busca durante más de un mes la ruta del oeste. Sin instrumentos de navegación modernos. Exprime a su gente hasta la última gota. Quien no se ha planteado hasta el momento acabar con su vida seguro que ahora lo hará. Y entonces llega el giro decisivo. La ruta larga y angosta que parecía interminable comienza a ensancharse. En el horizonte se dibuja un mar del sur desconocido. Hasta la fecha esta ruta es conocida como el estrecho de Magallanes. Fernando de Magallanes creía indudablemente en ella. Demostró que existe una ruta de comercio entre el Atlántico y el inmenso mar del oeste por la cual se llega navegando hasta las riquezas de Asia. Santa María Madre de Dios rueja por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor. Magallanes estaba en la gloria. Os podéis imaginar si estás cinco años buscando algo porque hay que calcular cinco años preparar la expedición convencer a Carlos I para que le apoye el viaje el motín y si finalmente lo encuentras estás en la gloria. Pero solo un par de días después recibió la noticia de que uno de los barcos el que llevaba las provisiones toda la comida había desaparecido y luego de la alegría pasas a la desesperación otra vez. El barco que lleva las provisiones de la tripulación ha desertado y ha vuelto a España. Aún así Magallanes no se rinde. Las islas de las especias no deben de estar muy lejos. Aún no sabe que tiene ante sus ojos el mar más grande del mundo. Magallanes llama a su descubrimiento Pacífico Mar de Paz. Los aires son templados y las olas suaves. Será un viaje largo. Días semanas pasan meses pero no hay tierra a la vista. Vuelven las dudas la desesperación. ¿Encontrarán algún día las islas de las especias? Nada más encuentran un sol abrasador y un mar interminable. Ya sólo es cuestión de sobrevivir. Cual cementerio flotante en este desierto de agua vagan los barcos. Todas las provisiones se han acabado. El agua se ha podrido. Se les caen los dientes. Se les pudren los miembros del cuerpo. El escorbuto, una falta de vitamina, el látigo de los marineros se los va llevando uno tras otro. Vi a uno que miraba con ojos ávidos a un español que acababa de morir. Mientras movía la mandíbula como si algo masticara, no había duda de que estaba pensando qué parte del cuerpo muerto podía cortar para comerse la cruda inmediatamente. Canibalismo. Magallanes le da inmediatamente los muertos al mar. Uno de cada diez muere en esta etapa del viaje. Diecinueve hombres encuentran allí su tumba. La salvación en el último momento, después de tres meses y veinte días, tierra a la vista. Llevan año y medio de travesía. En las primeras islas se reponen a bordo provisiones frescas y agua potable. El viaje continúa. Magallanes descubre las Filipinas. Así se llamará más adelante este archipiélago. Las islas fértiles tienen que haber sido como el paraíso terrenal para estos hombres. Aún queda muy cerca el recuerdo del hambre, la sed y la muerte. Parece que las promesas comienzan a cumplirse. Magallanes lleva a bordo a su sirviente, Enrique. Es de Sumatra, lugar no muy distante de las Islas de las Especias. Este le servirá de intérprete. Magallanes no puede imaginarse que ha llegado su hora en las Filipinas. Cuando se acerca a los habitantes de la isla sucede algo inesperado. señor, señor, puedo entender lo que hablan. ¿Estás seguro? No le entiendo todo, pero sí algunas palabras. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no estamos lejos de mi casa. De nuestra meta, Enrique. No creo que el propósito original de Magallanes de llegar a las Islas de las Especias, las Molucas, fuera para probar que la tierra era redonda. Yo creo que a Magallanes le daba igual si el mundo era plano o redondo. Él intentaba probar que los portugueses se equivocaban. Si yo fuera Magallanes, que había sido rechazado por el rey de Portugal y financiado por la corona española, se lo demostraría a los portugueses. He encontrado una nueva ruta y esto será tu final. El monopolio portugués de las especias está a punto de acabar. Gracias a lo que yo voy a hacer. Magallanes ha descubierto un archipiélago cerca de las Islas de las Especias, del que nadie tiene conocimiento en Europa. Se apodera de él en nombre de Carlos I y en el suyo propio. Según el contrato, le pertenece una parte de las ganancias que lleguen a España de esta colonia. La llegada de Magallanes probablemente no fue vista por los nativos como una invasión o colonización. Tal vez pensaron que estaban aquí para comerciar. Magallanes establece con los indígenas las primeras relaciones comerciales de las que él luego se aprovechará. Quiere fortalecer aquí su influencia. Quizás sueña incluso con edificar su propio reino en el sudoeste del Pacífico. Magallanes es una persona profundamente religiosa. El domingo de Pascua del año 1521 celebra en la playa de Limasagua la Santa Misa. No sabemos si invitó a los indígenas a participar de ella. La conquista del mundo por parte de los reyes de Portugal y de España fue entendida como un encargo divino. Las misiones tenían que servir para inculcar a los indígenas que el poder era otorgado de forma divina por lo que había que rendir obediencia a los soberanos elegidos por Dios. Se lucharía en contra de quien no se convirtiera a la fe verdadera. Él estaba intentando convencer a los nativos para que se pusieran del lado de España para que se hicieran amigos de España y comerciaran. Así que nunca sabremos si se hubiera quedado más tiempo si hubiera llevado a cabo la conquista si habría sido igual de grande y brutal que la acometida por los conquistadores de América del Sur. Magallanes navega de isla en isla. Quiere anexionar tantas como le sea posible. Eso le aportará riqueza y poder tanto para el soberano español como para sí mismo. Los nativos lo acompañan. Las aguas peligrosas no se pueden pasar sin ayuda. Desde Limasagua la flota toma rumbo hacia Cebu un importante puerto comercial. Magallanes y a la corona española le interesaba tener a un líder a una alianza fuerte poderosa que diese confianza lógicamente en esa zona del planeta para el posterior control de la ruta de las especiarías. Y lo ve a Umabón al rey de Cebu lo ve como una persona muy adecuada para él. El rey de Cebu está en guerra con el líder de la isla vecina. Es un litigio de aduana. Magallanes quiere luchar por el rey Umabón para demostrar su poder. Magallanes llevado por primera vez de una prepotencia que no era habitual en su comportamiento dice no, no me hace falta. Con 50 guerreros de los nuestros podremos por muchos miles de indígenas que me pongan delante. El contrincante de Magallanes Lapu-Lapu y sus guerreros eran de armas tomar. Era un guerrero. Tenía un pueblo entero luchando entre sí para controlar el territorio. Y se marcaban el cuerpo, se hacían tatuajes por cada batalla ganada. Es por eso por lo que Pigafetta describió a los Raya Umabón como gente con tatuajes de fuego en la cara. Se habían quedado sin espacio en el cuerpo para los tatuajes y finalmente habían llegado a la cara. Magallanes llegó sin tener idea alguna de lo que podía pasar y no estaba preparado. 27 de abril de 1521 Magallanes se dirige a la isla de Mactán isla vecina de Cebu para enfrentarse en guerra contra Lapu-Lapu. Podemos con ellos aunque nos superen en número hemos superado dificultades mayores que un puñado de guerreros. Vamos a demostrarles lo que significa entrometerse en nuestro camino. Estaba entrando en un territorio donde todos luchaban contra todos o se aliaban. Eran pueblos muy acostumbrados a la batalla. ¡Fuego! Disparamos al enemigo desde los botes. Disparamos durante una media hora sin hacerles demasiado daño. En el instante en que dejamos de disparar los nativos atacaron a muerte. todos ellos eran blancos fáciles los 50 o 51 que iban fueron blancos fáciles para las flechas y las lanzas de bambú. Seguro que fue una bonita batalla digna de ver. ¡Atrás! ¡Retirad al barco! Y los Lapu-Lapu van ganando. Es como la guerra de Vietnam. Los americanos fueron a Vietnam y quedaron atrapados en el lodo y el barro porque no tuvieron en cuenta que no conocían el terreno. Esto es lo que le pasó a Magallanes. Magallanes ha muerto. Demostró una constancia inamovible dando prueba de ella en la adversidad más grande. Dios haga que su fama le sobreviva. En el archivo de protocolos de Sevilla donde se guardan los testimonios de la historia de la ciudad también han sobrevivido al tiempo documentos firmados de la mano de Magallanes. Su fama sigue viva a pesar de no llegar a alcanzar su gran meta las Islas de las Especias. Yo pienso que Magallanes hasta hoy no ha recibido la consideración de Cristóbal Colón o de Francis Drake a pesar de que sus hazañas son comparables a las de estos grandes marinos cuando no superiores. Bajo el mando del capitán español Juan Sebastián Elcano los hombres de Magallanes prosiguen su viaje. Con dos de los cinco barcos y tras una larga odisea alcanzan su meta las Islas de las Especias. Allí, en las Molucas los marineros cargan esos tesoros por los que Magallanes había arriesgado tanto nuez moscada y clavo. En la lejana Europa valen su peso en oro. Junto al oro y la plata son las especias las que dan poder y riqueza a la corona portuguesa y a la española. Pronto extenderán sus brazos las otras naciones europeas. De los cinco barcos de Magallanes tan solo uno se dirige de vuelta a España. El Victoria navega miles de millas por aguas de dominio portugués siempre acompañado por el miedo de ser descubierto y expoliado. En septiembre de 1522 vuelven, después de casi tres años, dieciocho de los doscientos sesenta y cinco marineros que Magallanes contrató. Entre los dieciocho se encuentra Antonio Pigafetta. La vuelta al mundo a vela de Magallanes se debe a la fama que le dio Pigafetta. No le entregué a su majestad ni oro ni plata. Sí le pude entregar otras cosas a sus ojos más valiosas. Entre otras este cuaderno en el que relaté todos los acontecimientos vividos en nuestra expedición a las Molucas. Los retornados reciben una bienvenida oficial. El estrecho de Magallanes cuyo descubrimiento tanto costó y por el que tantos dieron su vida no resultó ser una vía comercial rentable y no cobró la importancia esperada. Navegar en sus aguas es demasiado difícil. de la vida. El estrecho de Magallanes Gracias por ver el video.